Todos dicen que es mentira que te quiera Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti yo estoy contento No quisiera que de nadie te acortaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Júrame que no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nunca me han besado desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sintiendo por ti Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Quiéreme, quiéreme hasta la locura Quiéreme, aquí hay nada más profundo Quiéreme, aquí hay nada más profundo